Muy buenas tardes, soy Traxium y ser bienvenidos a un nuevo capítulo del mod Elder Kings, que estamos un poco en las manos del destino. Así que vamos a ver que hace nuestro rey. Está sellando ya este condado, que con suerte conseguiría el 100% y se vendrá arriba a defender, pero parece que ha llegado nuestro enemigo al 100% y efectivamente se va a llevar Northwatch en breves. Entonces, efectivamente, no solo se ha llevado a Northwatch, sino que encima se ha llevado a nuestra hermana y a su mujer. ¿Le puedo aclarar la guerra? Sí, mira. Le vamos a aclarar inmediatamente la guerra porque no tiene tropas. A nosotros tampoco. Buenísimo. Vale, pues en cuanto podamos iremos a recuperar Northwatch, no os preocupéis. Dado que ha venido con evento. Animal 62, bienvenido. Así que no me preocupa especial. Pasa que necesitaríamos conseguir bastante más dinero, pero ya no estamos consiguiendo casi. Aquí se han montado un pequeño reino bastante guay, eh. El Skarhammer, aquí en medio. Vale, parece que no ha terminado de asediarlo, no sé dónde se ha ido. Ahora el rey. Vale, han quitado este territorio también. Es que es bastante patética nuestra reina, sinceramente. Pero bueno. Aquí estamos, sí. ¿Por qué? ¿What? Están trabajando en otra ciudad, posiblemente. Yo qué sé, es que a ti con 6 de diplomacia es que no te tendría ni que poner. Vamos a buscar a alguien, ¿no? Aquí. Ostras. En el reino, no, en el reino, no. En todos. Vale, y ahora alguien que quiera venir. Tendría que haber una opción que fuese eso. Eh, querer venir. O si le doy a que me caiga bien. No, es que tampoco es eso, claro. Aquí estos están en 15, que tampoco es increíble, ¿no? A mí, aquí hay uno de 14. Bueno. Vale Vale, tenemos Deepwood Podemos sacar reclamaciones A esta gente, ¿cuáles tenemos exactamente? Solo Northwatch, vale, vale, vale A ver, tú, fuera ahí Pues vamos a sacar esta 5% anual es muy muy poquito Todo por la mala suerte De no haber podido conquistar eso Al final, hay una opción en el busto Que pone unirse a la corte, ah, fíjate Vale, no lo sabía, gracias Nos pide un regente Pues tú mismo Y sucesor Will, obviamente Pues nos aconsejó Necesitamos un canciller Como el que acabamos de traer, ¿no? Vale, pues voy a buscar esto Unirse a la corte, vale Sí Amigo, vale Voy a jugar esto Lo hace muchísimo más fácil 1 de 18 Oye, pues Mil gracias, tío Perfecto Y hace reclamaciones aquí Tienes 300 hombres Igual estamos igualados Con mercenarios ganaríamos Pero claro ¿Cómo va esto? Nos podemos casar Y luego aparte Todo el prestigio que ganaríamos Mira, si ganamos Es que son 100 de prestigio Que eso quieras que no Recuperar el cacicazo Es que estoy por pillar Un Préstamo Que no es enorme No sé, tío Necesitamos dinero Y necesitamos tropas Estamos sacando de las dos Si esperamos Si tenemos paciencia Creo que va a ser lo suyo Y recuperaremos Northwatch Y luego se van saliendo Los alegatos Y tal Bien Y luego eso Con suficiente prestigio Ya podríamos optar Con más facilidad A esto Porque ahora mismo No llegamos Muy a mi pesar Damos prestigio Por un tupo Eso es así 400 hombres Y este el problema Es cuál será su límite Tío 904 En principio le podemos Tío Sí, por favor No, no nos hemos hecho gustos Maldita sea Sí, es que la campaña No merece la Con tan poco prestigio No merece la pena Que metamos la campaña Y aquí ¿Qué está pasando? Mortal Está defendiéndose Contra Ostras Esto están haciendo Una invasión 1500 hombres Igual ganan Vale Con 200 de oro Sí que estoy por jugármela Sí, porque es que Además tengo prisa Por recuperarlo Porque es ganar Prestigio y todo Y como Valme el otro Ya digo Nos corre prisa Voy a contratar Una Barato En principio No necesitamos más Pero por si acaso Están todos contratados Hay que contratar Alguno más caro Tío Esto no me hace Nada de gracia Venga Vamos a saco La sellamos Rápido Bien Está embarazada Nuestra esposa Vamos Vale No perdemos Mucho dinero Eso está muy bien Vale Le cazamos No Vale Vamos a sellar Esto rápidamente Porque están moviéndose A Cloud Spring Y ahí no les pillamos Así que les pillamos No tengo comandantes Tengo gente que va lejos Capa tío Capa se viva Viva No puedo poner más Vale Me imagino Porque son Maestros de espía STCPC Vale Tú eres cortesana Y Capa es cortesana También en principio Ah vale Pero eso pillamos A 100 Vale Pues que se muevan estos Y estos Atacan perfecto Ojo por ojo Y ser coléricos Marcial más 2 Intriga y diplomacia Vale Esto está bastante mejor Venga va A mí no lo hemos ganado Tampoco Ellos estarán dando la vuelta A ver Puedo pedir el préstamo Pero que tampoco Vamos a ir muy justos ¿Sabéis? Y lo bueno es que Recuperaremos a nuestra Familia en principio Y Entran en guerra Con Esta gente Con lo que ha pasado aquí Y Smarch es enorme Tío Smarch es muy bestia 99 Venga Se llamó esto rápido Y vamos a por ellos Ah vale Porque le he pedido ayuda El de mortal Vale Pues deberían poder Pararle aquí Los pies A estos Donde van 497 Es que Es que estos no sé Donde están moviendo Ahora Venscar Parece que no vale Vamos a seguir asediando ¿No? De momento No sé dónde Están llegando a A acabar con nuestro Puesto comercial Tiene pinta Vamos a encarcelar a este ¿Quién es? Mi madre ¿Por qué? ¿Qué habrá hecho? Ahora vamos a encarcelarlo Tres con uno de oro Y cuatro de oro Hombre Lo mismo no Me compensa A ver 48% No hemos librado Ni una batalla Una Hija Vale ¿Cómo la llamamos chicos? Los que estéis en el chat ¿Qué nombres Eso ocurre? A ver ¿Saben nombres aleatorios? Vilga Tertia Cargas Telina Astia Dora Podemos ponerlo como la madre También ¿Por qué hay algo de Delay? Es que está perdiendo Algo de fotogramas No sé si hay algo de Delay ¿Se está viendo bien? Voy a revisar el chat Bueno No sé Si estáis diciendo algo No lo veo Entonces vamos a llamarlo Llamarla una De momento Teoría Yo creo que sí que Se está viendo bien ¿No? Debería Vale 176 Y aquí unos que Debería Perfecto Lo primero es que A la sidera Sacamos dinero Vale Downstar Lo han conquistado Pero sigue siendo nuestro Y el reino este Está destrozadísimo Así nuestra reina Aprovecha y conquista algo Creo que sería lo suyo Has descubierto a tu magister Cobrando dinero Por favor Religiosos Prefiero no perder Prestigio La verdad Encarcelamiento ¿No? A ver Vete Es que es bastante buena Tío De administradora De esto Voy a dejarlo Debería Debería Meterlo en la cárcel Pero eso es cierto ¿Dónde se ha ido Nuestro enemigo Tío Aquí va A ver ¿Qué intención extrae? 88% Estamos casi Se presentará una oportunidad Para que todo el mundo Recorre de tu gobierno Pues 100 y 100 Claramente Aunque no es que hacen Más tarde Además Una administración Venga Y esto Se hace bien nada Los juntamos Y ya deberíamos Dar por fin Y que toda la verdad Creo que no nos va a dejar avanzar Hasta que no hayamos Liberado ninguna batalla ¿No? Van por ahí 485 Ahora juntamos Nuestras tropas Y vamos a por ellos Si no ¿Estos quiénes son? Tío Y 100% Vale Sin librar batallas Perfecto Podríamos recuperar Nuestra Hermana Y mujer ¿No? No sé ¿Cómo hemos recuperado Norwatch De momento Que está bastante bien Y estoy Por ir a echar Una mano A nuestro rey No perdemos Demasiado dinero No irnos de perinaje Ya hemos visto Que sale mal Vale Como Norwatch Es Es una ciudad Nórdica Hemos elegido Que cesen Todos los crímenes Contra La población Local Vale Vale ¿A por quién Podemos ir? Podemos ir A asediar algo Por ahí Qué bien Que hayamos recuperado Norwatch Para ver Estaba preocupado Estaba preocupado Ahí Se me ha vuelto A bugear No me deja Hacer click En provincias Vamos a matar A estos Capa Nos falta Un comandante ¿No? El north este El north watch Ahí está Vamos a ver Si llegamos a tiempo Es que este territorio También es nuestro No tenemos Que dejar Que nos Conquisten Lo que pasa es que Aquí hay mucha gente Como se metan en la batalla Nos fastidian Ganamos Ganamos Bien Si podíamos comandar Nosotros Sacar prestigio Por ahí Vale Estos donde están Uff Un reino mezquino De esos Vale Estos me vienen Muy grandes Estos creo que También Pues no sé Qué hacer Si ir a asediar Algo por ahí Deberíamos Olvidar Contra el Fandom Este ¿No? Vamos a Mudarnos Para allá Mira Ahora tenemos Bastante Información Voy a Cesar A los Mercenarios ¿O qué? Al legato En ¿Dónde era esto? En Tienjal Venga Algún día lo conquistaremos Digo yo Tenemos 700 De respeto Este sigue siendo Muy mayor Si hacemos Así 1800 Estamos cerca ¿Eh? ¿Hay alguna forma Que yo pueda Comandar Ejercitos? Estamos encarcelados Y no Y a este le podemos Decir Deliberar Alguien No No voy a Meter aquí El dinero Al momento Pero me hace Pensar Que podemos Llegar A conseguirlo Si no Gastamos Más dinero Así Así Que No voy a Ayudarle Ya Vale 4 1300 Ahora si Recuperamos Todo Tendremos Dinero Y si Pido Prestado A ver ¿Cuántos Años Tiene Este? 68 Este va A palmar Seguro Si hacemos Así 1800 Y si Pido Prestado Es que Pido Prestado Creo que Me quita Dinero Mensual ¿No? Eso Prestigio Prestigio No podemos Perder Con las Soluciones Meter ahí Pasta Como si No hubiera Un Más Ya Ahora si Hago Un evento Positivo Si Hago Un Buen Evento Y Le Y Sacamos Dinero Dinero Pues Estamos A Puntito 2000 2000 Lo Conseguimos Prestigio 1900 Vale Pues Justamente Esto No Tío Esto es Confabulación Si Si Vamos En la Guerra Nos Llevaremos Prestigio También Tenemos 800 Hombres Creo que Podemos Hacer Es que Pelear Aquí Justamente Lo Veo Complicado Le Podemos Ayudar Con Todas Las Berros Ah Mira Deep Deep Wood Nos Lo Quieren Quitar Vale Pues Obviamente Vamos A pelear Ahí Pasa Que 600 Hombres Justamente No Pueden Tuviéramos Estos De Aquí ¿Cómo Puedo Hacer Para Pelear Yo Quiero Estar Ahí En La Línea De Frente Ah Es que Esta Tiene 50 Atacos Vamos Podemos Divorciar Esto De las Hermandades Hay que Verlo Eh Y Asesinarlo No Bueno Vamos Seguramente Palme En algún Momento Expedición Vale Esto Hay que Hacerlo Si 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 Vale El tema es que aquí tenía yo tropas ¿Verdad? Vale Pues vamos a atacar Y justo cuando vaya a empezar la batalla Lo sacamos El 5 Vale Vamos allá Mierda No lo he hecho a tiempo Ahí está Y si Cruzamos Los dedos Sale bien Bueno No están reforzando No están reforzando Eh Una zona de guerreros Queremos que salga bien Comandante Ravenscar Tu mismo Vale Hemos protegido Deepwood Vamos a ¿Dónde están estos? Vale Vamos a por ellos Están aquí Colocamos Comandantes Vamos para allá Asidiarles Vale Dos de administración Eso está muy bien Ostras Una gran torre Este evento Será caro Eso está claro Pero Es que ahora no lo podemos pagar Y es un montón de prestigio Vale 1700 hombres Como que no Nos vamos Ha terminado la expedición Mal verdad Me ha parecido Hemos perdido un montón de dinero Ahí Vamos para aquí Echarme un cable Y esos dos mil No sé qué narices Haremos contra ellos La verdad Claro es que si asediamos Alguna cosita Y tal Ganaríamos pasta Vamos por ellos No tenemos muy buenos Comandantes La verdad Pero bueno De hecho Igual podríamos Incluso ir a asediar ahí Vale Los hemos aplastado Vale ¿Y esto ya está asediado o qué? Creo que no Tenemos barcos Tenemos 10 Caleras Vale Bueno Nos están aseando aquí Nuestra ciudad Que tiene pinta Que no la vamos a poder defender No sé dónde sacan tantas tropas Pero bueno Nos caben ¿no? En teoría En un barco caben 100 Caben todos Ahí está El mar de este ¿Cuál es? Bueno Parece que es la bahía esta De Mata al jefe de la república Hombre Me interesa más matar al pretendiente Yo creo El tema es que Los asesinatos No saben muy bien aquí O sea Nadie quiere asesinar a nadie Son Muy perezosos Para estas cosas Voy a cerrar Voy a cerrar Voy a cerrar El steam O sea El modo online Quiero decir Vale No nos da para asediar Por unos cuantos hombres O Vale Vale pues nos necesita Más en tierra Así que Volvemos Vamos a Quitar las Galeras Tema es ese Que el jefe de la república Palma en cualquier momento Y no tenemos la capacidad De superarle Ahora mismo 1600 Ni acuerdo Si nos hubiera salido bien El evento este Del comercio Hubiéramos recuperado algo Ahorre dinero Para invertirlo En la reputación Vale Si 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 la idea es esa Es ahorrar dinero Pero claro Si puedo ir sacando prestigio De algún modo Participando en alguna guerra Y tal Por ejemplo En esta Tenemos el 51% Nos llevaríamos el 51% Del prestigio total Sabéis Aquí se van a pegar Vamos a echar un cable LOL Wow Vale Acabo de flipar bastante Sabéis No se donde va Nuestro rey ahora mismo O sea Estos tienen 2000 Por aquí todavía Vamos a ver si les podemos Aselear la capital O algo Y acelerar las cosas Borstaj ha llegado a la corte Es un 11 de intrio Vale Voy a leer los eventos No hay prestamistas Si el problema es que Solo podemos pedir Prestado 50 Y creo que no va a bastar Y aparte Perdemos prestigio Cada mes Y el prestigio Escala mucho mucho más Que el oro Para conseguir respeto Entonces Tamaño la leva Lo prefiero casi Entonces Tenemos que ser muy cuidadosos Intentar conseguir un poco De todo Pero prestigio Estoy en las garras Precisamente para sacar prestigio Porque creo que nos compensa Vale Vamos a ver si ya seríamos esto Nosotros Yo creo que sí Efectivamente Pero nos volvemos A reventar a estos La torre estamos en las mismas La torre es bastante prestigio Pero es cara de narices Es el problema Entonces Es que creo que no vamos a ser capaces De pagarlo Es el tema Y estoy mirando A ver alguna forma De conseguir dinero Vamos a decirle que no De momento Me sabe mal Lo haría Si no estuviésemos Tan Tan justos Y el problema es que Este tiene 46 tacos Que no es que sea muy Joven tampoco Pero Vale Obviamente no nos vamos a meter ahí Eso Que no es que sea muy joven Pero Tampoco es muy No sé No está A salvo de nada No es que preferiría Conseguir ya la república Vamos Digo No sé cuántos capítulos Llevamos ya Para conseguir la dicha Esa república Todo porque se murió Súper pronto el primero Es que estoy por Venía aquí a juntarme con él Pero antes nos ha salido muy mal Mira que le están ganando También A ver si acaban ya Con la invasión esa Yo creo que es cuestión De que asedien esto Y dan unos mil hombres Que así que Mientras tenemos las tropas sacadas No ganamos tanto oro Eso está claro Nos ponemos en 2000 Que es que no estamos tan lejos De ser los primeros Y está claro Lo más que me están asediando cosas Mira si no hubiéramos perdido Dinero por Me lo vamos a quedar aquí Que esta batalla Tinta bien Si no hubiéramos perdido dinero Por hacer La construcción aquella Quizá habríamos ganado Vale contra 2000 Creo que no podemos Muy a mi pesar Contra 1000 igual sí No 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 Tenemos poquita moral Will aprobó mi decisión Bien Will Tampoco nos ha ayudado mucho El rey a nosotros Entonces Yo que sé Con las guerras Que no se ve Pues No sé Espero que alguna Acabe pronto Esta es tan fácil Como que me tiran Tropas en la Provincia esta Y levantar Los asedios Pero bueno Mira vamos a juntar Nuestras tropas con el rey Y que sea lo que Dios quiera Es que encima Como las lleva separadas Que día llega En el 1 de Esto ¿Dónde va? Va a asediarle Por fin Increíble Vale Si meto todo mi oro 1900 ¿Ves? Tendría que juntar las tropas Es que no No sé Es que la guía Como juega fatal Y hay que aguantarnos Pues Es lo que Pero así de ale Por Dios Se acaba perdiendo Todas las Las guerras Y como no nos queda Otra que meternos Sobre todo Por sacar prestigio Ya digo Pero Que estoy por Quitar las tropas Bueno Que se apañe El problema de Deepwood Es que es nuestro Este condado es nuestro Eso es lo que me fastidia Pero bueno Ahora sacamos tropas Y levantamos nosotros El asedio Es que este ejército Que tiene aquí Se está haciendo a todos Yo no sé Que narices Paso Y aquí tienen 2000 No sé Tienen cosillas Guays tío Pero no No has terminado De utilizar 780 Desplegamos Vale Igual pidiendo el préstamo Ahora sí que lo superamos 2000 2050 más Creo que no Es que tan solo Que saliese ahora Un evento positivo De oro Tío De estos que ganas 100 A ver Hay bastantes posibilidades De que salgo Entonces yo creo Que ahí lo metemos Todo Y escusemos La república Vale Paz blanca Absurda Paz blanca Porque podrían Perfectamente Haber ganado La guerra Pero bueno Vamos a esperar No sé Unos meses más Y levantaremos tropas A ver si podemos Ir con mil Aunque sea No sé si tengo A mis hermanos Casados Invitar a la corte Vale Sigue siendo Concubina Este era ¿No? Marwen Y en teoría Esta gente En la corte Tiene a mis hermanas Y a mi madre Efectivamente Si quieren quedar ahí Infiel Se ha convertido Y todo Que guay Vale Vamos a Si porque Esto nos lo van a quitar Como si Vamos a intentar Llegar a mil tropas ¿Vale? Dos mil cien Estamos Cerca de ser los segundos Que ha terminado Termina una guerra Por ahí No sé Supongo que mejor Para Para el rey Vale Vamos a sacar esto Miren Ahora Obviamente Si sale el alegato Ahora no lo pillamos Porque perdemos oro Y prestigio Y necesitamos Ambos Vale Aquí vienen con 500 hombres Les podríamos partir El morro Pero ojalá Poder combatir yo La verdad Ah yo creo Es porque somos Comandantes ¿No? Claro Estamos Combatiendo Para el rey A ver 19 Bueno Están asediando Ahora nosotros Vamos a darles Para el pelo Espero A ver Quiero más Comandantes Cortesano Y dime Que ganamos Por dios Vale O nos ha muerto El jefe Vale Efectivamente Ganamos Algo de prestigio Es que está muy bien Vamos a ver A ver si levantamos En la serie De diput Vamos para allá Vale Algo más de prestigio Y vamos para diput Es que el prestigio Escala mucho más Ya os lo digo A ver si llegamos A mil Con las guerras A ver Una Necesita Pues militar Mismo Aprendizaje Vamos a meterle Aprendizaje Que tiene una pinta Es un artutor Hombre La verdad Que me da igual Cascanoces Ha llegado A tu corte Mi hermano La han devuelto Este no sé quién es Pero Al menos Ha vuelto Tío No le ha hecho ningún hijo El mandatario aquel Curioso Vale Si metemos ahora Dinero Somos nosotros Vamos Lo tenemos Chicos Lo tenemos Vale Con esto Lo levantamos O 100% Vamos Da esa paz Da esa paz Aquí tenemos nosotros Una participación Del 28 Bueno Pensaba que iba a ser más La verdad Y ganamos 100 de oro Vamos Vale Hemos protegido Deepwood Y ahora vamos A ver si le podemos Ayudar con esta guerra No De Peregrina Que no nos vamos Patrimonio Hombre Creo que siga Con fe Creo que llegamos Peor Estamos 2389 Ya sacamos Algo Vale Vale No sé dónde Tiene las tropas Mi señora Que le quieren Conquistar Aquí El reino Directamente A tomar Por culo Y esta señora Es un huésped Vamos Que no vamos A poder Con él Ojo 50% Pues no vamos A poder Con él Seguramente Voy a meter algo Más en la campaña O que Sí Porque ahora mismo Nos superan 2600 La leche De prestigio Claro Es que el prestigio Es que lo hace todo No tendríamos ni que meter Tanto dinero Intento liberar Soledad Es que esto Es difícil Esta señora Cursebreit Va a acabar Siendo La jefa Yo creo Claro Esta debe ser Como una nieta Que tiene algún tipo De legitimidad Ah vale Vale Ah que bueno Vale Vale Que guapo Vale Vamos a mirar Lo de las hermandades Muy pronto Nada Es que no podemos Tío Como no saque mercenarios Y no me los puedo permitir Lo siento La campaña va adelante Y cambiar de rey La verdad Que me da más igual Hay que decir Mientras solo Se va a cambiar De rey Es que no tiene Tropas Nuestro reino 250 Vale Tiene 74 años Amigo Es oro A ver Tiene 800 Y si cojo algún mercenario Es igual A ti Ostras 691 De oro Lo estáis viendo Se le confisca 690 Vale 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 No había pensado Eso como fuente De ingreso Vamos a sacar Una orden De mercenarios Que no sea En plan increíble Pero que esté bien 1600 Vale Deberíamos poder ganar algo Galios Vale Hay 700 más de regalo Esta es la que quiere Northwatch otra vez Basta tío De declarar guerra Es la madre que parió Otra guerra más Ahora porque es De Northwatch también O es distinto Snowhawk Northwatch Hay dos de Northwatch Vale Estos los podemos petar En separado Eh que nos ha dado Comandante Vale Esa que es cortesana Estoy viendo si puedo Sacar algo de dinero No no Mejor no Vale Vamos a por estos Y aquí ya se han salido Más tropas ¿No? Por la cara Un clásico Vale Vamos para allá Vale Esto debe ir Bastante rodado Ya Vale Aquí estos No les ganamos Puedo salir Si Que puedo sacar Más mercenarios Pero No me apetece Mucho Vale 334 Podría quitar algo La verdad Y este se podría morir También Este donde es Coldrock Vamos a sellarle Voy a tomar Por favor 2600 Alzamiento De los antiguos dioses Bueno 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 No pinta mal No pinta mal 2700 A ver como los enfrentamos Lo único A ese problemático De momento Y algún ejercito Más tontorón Que habrá por allá El tema aquí es que Han asediado Snowhawk Que era El objetivo De la ver Esto lo voy a resolver Enseguida Porque creo que aquí Me van a captar Si Venga pues Fuera Y ahora el 24 No porque soy Tonto Ah vale Vale Que se extinguió Una casa Digo Que susto Tío Que maldito Susto Me he pegado Tío Vale 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 Seguimos yendo Seguimos yendo Nosotros Madre mía Que susto Me he pegado La leche Vamos a Snowhawk Y ahora veremos Que hacemos Con esa gente Tenemos oro Y nos lo podemos Gastar en preservar El reino Así que Esto se levanta Enseguida ¿No? Bueno Nos estará Seguimos Nosotros Ahora Esto ya es Personal Encargar Una piedra Rúnica Algún día Hijo Algún día Estos son Ordenes Militar Vale Pues me quiero Meter en alguna Hermandad Pronto Cuando terminemos Con Alguna Guerra Y otra Lo más Eso Que me están Asignando Mi capital Ahora No me hacen Nada De gracia Luego Tiene que Pasar Un tiempo Snowhawk Vale Ahí está Vale Vamos Por aquí Y Nordwatch Pero me están Asignando También Ay ¿Dónde Van a Salir Los mercenarios? Cerca De Ravenscal Hombre Ahí mismo No me salgas Tío Joder No van a llegar A tiempo Tío Vale Vamos a la galera Y vamos Aquí mismo Para reunirnos No me hacen La gracia Perder todo El dinero Que he conseguido En esto Pero bueno Hay que Preservar La república Vale Vamos Sobrados Pero hay que Tengo que estar Echando un ojo Siempre Vale Un evento positivo Ahora viene Todo el oro De golpe Tío Vale 23 23 Son bastante Buenos Aquí vamos a Poner este Vamos a Regenerar La moral Y atacaremos Monzo No descapes Vaya Llegamos Al 100% Ahora que ganen Por dios No me fastidies Si ganamos 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 No No ganamos Eso que se han retirado Varios de ellos Antes Y tal Pero bueno Que lástima A veces Las vueltas Que da la vida Esto me toca Mucho Las narices Pero bueno No nos vamos A cabrear Y sacaremos Otro grupo De mercenarios Que se le va a hacer Voy a ir colocando Por aquí Los barcos No sea que Haya que moverlos Llegamos con Penalizador Pero digo No será tan necesario ¿Sabes? Pues parte que sí A ver Vale Imaginaba yo Que iban a volver a salir En esa isla Vale Vamos a Ravenscar Otros aquí Vamos a acabar Con estos azules Y luego Vamos a otra cosa Perdemos 7 al mes Es una Maldita salvajada Vale Ya no somos Los dos los primeros ¿Veis? Menos mal Que estamos atentos Ahí Voy a meter Una buena pasta 83 Vamos a atacar Con el 90 Y algo por ciento Vamos para ello Ahí está Deberíamos ganar Espero Vale Plastamos a estos Y ahí iremos A por los amarillos Que va siendo ahora Levantamos el asedio Son 95 solo Venga ¿Dónde van? Van a Ravenscar Vale Si se entretienen Con el asedio No me desagrada No vamos a coger eso En cuanto le andamos el asedio Vamos a Ravenscar Y ahí espero que les Demos en la cara Por fin Ahí está Ah, ya han vuelto A asediar Snowhawk Otra guerra más Bien Estamos ejerciendo Nosotros De reyes del reino Mucho Hemos capturado Una tal Brina Sale otra guerra más Por ahí Si os habéis dado cuenta Es que no puedo No quiero perder Tanto dinero Yo en esta causa Lo que ha perdido Lo que ha venido Al reino Súper débil Bueno Hemos encontrado Un libro Le decimos Que lo cogemos Estresado 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 Vale Que hacemos Tío Coldrock Yo no sé Ya que narices Hay que hacer Para que Se rindan O sea Esto es O la tontería No sé Levantar asedios Tío Nos dedicamos a eso ¿Quién más Ha declarado La guerra ahora? Es que son tantos Ya tío Es que Da hasta pereza Y claro Como no le da tiempo A regenerarse Se encadenan guerras Una de todas Otra Al huésped Este Si le aplastamos Ya debería estar Tío Se quiere decir Que no tiene territorio No hay que asediar 100% Ahí está Tendremos Alto porcentaje ¿No? 33 Vale Así Vale Ahora cree De paz Y debería Levantarse Todos los asedios Ahí está Y si la izquierda Tiene un montón De pasta Para mercenarios Y es lista Hacemos poeta Venga Vale ¿Cuántos años Tiene este ya? 77 Pues deberíamos Estar cerca En fin chicos Vamos a dejarlo Por aquí Gracias por llegar Nos vemos en el próximo Chao Chao